En el día de hoy, en el marco de la exposición del uniforme Kaki a los primeros años, le damos una cordial bienvenida a la competencia de marcha 2019. Esperamos que este encuentro y tradición de esta casa de marinero de estudio sea provechosa para todos los participantes. De igual manera, cabe destacar que en esta casa de competencia, el pelotón que gane se le estará entregando al barrenderín de marcha, que actualmente lo mantiene en el pelotón de la Guardia de Honor. Este año, como incentivo y premiación, se le estará entregando al mejor pelotón el trofeo de marcha 2019, el cual será entregado en la formación el día lunes 17 de este de noviembre. ... ... ... ¡Ya! ¡Saludos! ¡Ya! ¡Demén! ¡Ya! ¡Lanjo de rector! ¡Ya! ¡Se aguanta! ¡Ya! ¡Alfa de frente! ¡Ya! ¡Alfa de frente! ¡Ya! ¡Alfa de frente! Y ahora continuamos con la presentación del pelotón Bravo ¡Gracias! 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 Y ahora continuamos con la presentación del Profound Charter. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Defrente! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Frente izquierdo! ¡Vamos! ¡Ven frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludar! Ok. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En el siguiente punto tendremos la delineación de los participantes Considero que todos son ganadores que hicieron una muy bonita presentación de verdad que sí y nos enorgullece saber que los estudiantes pues le rinden honor a la patria y de eso se trata, una universidad con un sistema o un régimen de liderazgo pues qué mejor ejemplo que este Me llamaron a anunciar quién fue el ganador La compañía, el pelotón ganador es el pelotón Charlie Que pasa al frente el jefe pelotón y el banderín El día de hoy se estará entregando el trofeo Muchas gracias a todos por participar Una competencia reunida, todos lo hicieron muy bien como dijo el rector del mercado Y bueno, por el momento, felicitaciones a todos por participar Muchas gracias Y procedemos a lo que vendrá siendo el saludo a rigor Yo, que se escuche romper la formación Yo